¡Hey agente! Nos saluda Juan C. Quintero, agente especial de SOFOS y junto con nuestro amigo DART 300 tenemos una información muy importante que darle a todos los estudiantes de grado sexto hasta grado once de toda Colombia. Así que... Hemos encontrado cinco misterios recientemente en Be The One Challenge y te hemos escogido a ti para que nos ayudes a descifrarlos. Estos misterios solo podrán ser descubiertos si ya jugaste Be The One Challenge y si te conectas a un nuevo encuentro con la agencia SOFOS. Así es agentes, así que muy atentos porque este próximo 26 de agosto a las 10 de la mañana tendrán la oportunidad de resolver los misterios en la segunda descargatón que será en vivo y en directo por los canales oficiales del Ministerio de Educación Nacional Facebook y YouTube. Allí realizaremos juegos, talleres y actividades que les permitirán fortalecer sus competencias en inglés mientras se divierten jugando Be The One Challenge. Además, vamos a entregar increíbles incentivos. Recuerda que te debes conectar a la transmisión en vivo el próximo miércoles 26 de agosto a las 10 am. Be The One Challenge. Juega, comparte y fortalece tu inglés.